Todos ubicados. El Jerónimo va a entrar a tierra derecha. Se abrió excesivamente Magic Flower. Por el centro, Olalazán en la delantera. Segundo, Parra Panther. Tercero, Lorca Zablanca con cuerpo. Cuarto, igual de distancia. Mirada Feliz, pasa a los 300 en el quinto puesto. Y avanzando el Jerónimo por el lado interior. Último, 200. El Jerónimo igualó a los punteros. Lorca Zablanca junto a Mirada Feliz. Igualan a el Jerónimo. 100 metros finales del Jerónimo con ventaja sobre Mirada Feliz. El tercero, Lorca Zablanca. Cuarto, se ubica Príncipe Fueguino. El Jerónimo sigue con ventaja de cuerpo. Y Medellín gana el Jerónimo. Segundo, Mirada Feliz. Tercero, Lorca Zablanca. Cuarto lugar, Lodefrinen. Príncipe Fueguino con Olalazán. Más atrás, Chevaldor. La sincronía, Parra Panther. Patriota Mía, dos últimos. Ambasador y Magic Flower.